Antes que nuevamente veniéramos el Estado. Tenemos que interrumpir este programa pidiendo las disculpas del caso. Nos vamos a Puno con Eduard Alegría. Eduard, adelante. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Continuamos con información regional. Esta es desde Puno, específicamente en el distrito de Acora, donde el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha inaugurado siete obras que han sido realizadas por los propios pobladores de este distrito. Estas obras han consistido en el mejoramiento de vías urbanas, pistas, también veredas, algunas losas deportivas, plazas y parques, para lo cual el ministerio ha invertido 978, 940 mil soles, y ha beneficiado a 370 participantes quienes han estado presentes con mano de obra no calificada en estos proyectos ejecutados. Hace uso de la palabra el ministro Daniel Maurate. Escuchemos. No lo hacemos como obreros de construcción civil, sino lo hacemos con la comunidad, lo hacemos con el mismo pueblo, lo hacemos con las mujeres y hombres, y en este caso, las mujeres acoreñas y los hombres acoreños. Por eso es que vamos a hacer mucho más obras en esta región y esperamos entonces a los alcaldes los proyectos. Y también decimos que nos interesan mucho los jóvenes, nos interesan mucho los niños, porque invertir en los niños, en la educación de los niños, es pensar en el futuro del Perú. Este gobierno ha puesto el presupuesto más alto de la historia del Perú, 3,5% del PBI para educación, y eso no se va a ver hoy día. Los resultados de eso se verán de aquí a algunos años, de aquí a 5 a 10 años, cuando tengamos a nuestros niños más educados, más productivos, y tendremos un país mucho mejor que el que tenemos ahora. Pero también venimos a inaugurar y clausurar los cursos de capacitación con jóvenes productivos. Tenemos 160 jóvenes que estamos capacitando, que el gobierno está capacitando, gratuitamente, y un aplauso para los jóvenes que están ahí, porque esos jóvenes se están capacitando con este programa, jóvenes productivos gratuitamente, y en todo el Perú. Y hemos capacitado cerca de 75 mil jóvenes que se incorporan en la actividad productiva del país, y lo hacemos con los mejores institutos que hay en el país. Por eso es que nosotros estamos contentos porque sabemos que estamos trabajando en el futuro del país. Invertir en los niños y en los jóvenes es trabajar en el futuro del país. Y quiero agradecer muy especialmente a nuestra primera dama, Nadine Heredia, por su presencia aquí, y decirle que cuando alguien ataca a una mujer honesta y luchadora, en realidad lo que está haciendo está construyendo una mujer invencible, y esto lo estamos haciendo con Nadine, más fuerte, y eso nos llena de orgullo porque ella es una mujer joven, luchadora, y está aquí, como está en todo el Perú, trabajando por los más humildes y por los más pobres. Yo solo quiero decirles que en el gobierno estamos pensando en el futuro del Perú. El desarrollo de un país no se hace un año, en dos años, en tres años. Los países que han logrado el desarrollo y son potencia económica hoy día han trabajado de largo plazo. Estamos nosotros pensando en el largo plazo. El Perú va a ser un país desarrollado. El país va a ser una potencia económica. Pero para eso necesitamos trabajar todos los peruanos. Gobierno, gobierno local, gobierno central, y toda la población. Y esta es una demostración de cómo si nos unimos podemos construir. Imagínense ustedes, recuerden ustedes cómo era esta vía, cómo era esta plaza, y cómo es ahora. Esto se ha hecho con las manos de las mujeres y de los hombres de Acora, y si nos juntamos, haremos mucho más obras y construiremos el país así, entre todos, sin jalarnos la alfombra, sin mezquinarnos, sin egoísmos, sin envidias, y sin ataques arteros. Y si hacemos eso, vamos a construir un país grande, y eso depende básicamente de todos los peruanos. Y quiero terminar diciendo con fuerza y que ustedes me ayuden, ¡Causa Chumácora! ¡Causa Chumpuno! ¡Causa Chumperú! Muchas gracias. Y las gracias a usted, señor ministro. Esta viana es para usted. A continuación, distinguidos amigos y paisanos ajoreños, distinguidas autoridades locales de cada uno de los distritos y provincias. Vamos a recibir con un fuerte voto de plazos las palabras de la Primera Dama de la Nación, la señora Nadine Heredia, para que se dirija al pueblo de Acora. ¡Fuertes y señores las palmas, por favor! Muchas gracias. ¿Qué avisar aquí? ¡Ajá! Muy bien. Queridos compatriotas, feliz de estar aquí con ustedes. Muy, muy orgullosa, muy orgullosa del trabajo de nuestras mujeres, y también del trabajo de nuestros varones que apoyan a sus mujeres. Porque aquí, porque aquí estamos para trabajar desde el primer momento, en Acora y en todo Puno, en todo Puno y en todo el Perú. Aquí estamos como al principio del gobierno, dejando atrás las diatribas, dejando atrás los insultos, dejando atrás las cosas negativas y dedicándonos a trabajar. Estamos aquí con ustedes, compatriotas, agradeciéndoles en primer lugar la bienvenida, el caluroso abrazo de todas ustedes y de todos ustedes, queridos compatriotas de Acora. Un gran saludo y agradecimiento también a los alcaldes que hoy nos acompañan, distritales y provinciales, al alcalde de Acora, a nuestras autoridades, a nuestro querido ministro de Trabajo, a Jessica Cumi, a nuestra querida representante del MIDIS, porque todos aquí tenemos que estar presentes para decirles que el gobierno del presidente Ollantumala trabaja conjuntamente con sus autoridades locales y con ustedes mismos. La cadena de trabajo que nosotros armamos no se queda únicamente en el gobierno central, no decidimos las cosas allacito y acá ustedes no se enteran. Acá trabajamos con nuestras mujeres, por allá trabajamos con nuestros jóvenes. Entonces, todos participamos, todos participamos del gran desarrollo que este pueblo necesita. a veces son proyectos pequeños, pero de pequeño en pequeño se van haciendo grandes, porque ustedes saben lo que significa este programa Trabaja Perú para las mujeres que hoy han culminado estas pistas y veredas para la población de Acora. significa autoestima, significa una chamba más, porque han aprendido algo que hacer en su vida, algo que hacer y se cayó el gorrito y le han dado grande. Lo voy a tener acá, ¿ya? El chullito. Significa que las mujeres con la capacitación que han obtenido van a encontrar y con la certificación que han obtenido van a poder encontrar un trabajo más adelante para poder llevarle un pancito o más que un pancito a casa. Ayudar en la economía familiar, ayudar a que su familia se inserte en la economía de Acora. No es solamente un trabajo temporal, las hace lideresas. De acá pasan a ser líderes de su comunidad. De aquí pasan a ser un nuevo trabajo en Trabaja Perú. Nuestros jóvenes productivos al ser capacitados ya dan un paso más porque ya tienen certificaciones que les va a permitir engancharse al mercado laboral. Son cuestiones que hacen a nuestros compatriotas mejores. Mejores porque estamos invirtiendo en sus capacidades. Estamos además invirtiendo en sus capacidades. También mejorando la calidad de vida de ellos pero sobre todo de sus familias donde están nuestros niñitos. El gobierno del presidente Ollantumala desde el inicio ha planteado una preocupación por la familia. una lógica una lógica del cuidado desde el inicio desde que el bebito está en el vientre de la madre. Ahí los cuidados de salud. Y luego cuando nace ya ustedes me han escuchado hablar muchas veces. Luego cuando nace está una más que les brindan los servicios de nutrición las primeras estimulaciones un lugar donde la madre puede ir a trabajar con total seguridad de que sus niños están bien cuidados y donde se van a desenvolver sus capacidades van a desarrollar sus primeras capacidades y toda mamá sabe hasta los tres años hay que estimular al niño hasta los tres años hay que darle todo tipo de estímulos para que el niñito absorba todo. Y de ahí pasamos a las escuelas y en las escuelas que tenemos más de tres millones de niños ahora en este gobierno como nunca antes alimentados nutridos con comida variada a través de Jalihuarma. Nunca hemos dicho que no pueden haber problemas porque cuando un gobierno toma acción siempre va a haber problemas pero lo importante es que ustedes mismos que participan de esos programas los identifiquen para poder solucionarlos. En todos los programas ustedes son nuestros socios ustedes se están vigilando ustedes son nuestra garantía de la sostenibilidad de estos proyectos de estos programas de estas políticas. Pasamos como bien ha dicho el ministro Maurate a un presupuesto histórico en educación jamás antes piso en la historia de nuestra república jamás y esperemos que los siguientes gobiernos continúen en el alza porque lo que ha estado rezagado nuestro pueblo es en la educación y por qué dirán ustedes ¿no? Todo el mundo se llena la boca se llenó la boca por años hablando de la educación es lo más importante la educación es lo que nos va a llevar al futuro al desarrollo ¿sí? ¿qué hicieron? ¿hicieron? ni michi hicieron ni michi hicieron ahora hemos invertido un presupuesto importante y seguimos invirtiendo un presupuesto importante en educación en capacitar a nuestros maestros en materiales pedagógicos para ustedes nuestros compatriotas quechuas para ustedes nuestros compatriotas aymaras no solamente en español para todas nuestras comunidades para todas eso es inversión en educación en las capacidades de nuestros niños ¿por qué no invertían antes? yo les voy a decir por qué porque nuestros niños no votan pues no votan nuestros anteriores gobernantes hacían nada más las políticas hacían las políticas que quería que les daba resultados para el inmediato ustedes verán que este gobierno se ha fajado por hacer políticas para más adelante para hacer políticas que redunden en su desarrollo estructural en un desarrollo que no lo vamos a ver nosotros porque pensamos en nuestros niños y en nuestros jóvenes en un desarrollo que van a gozar ustedes porque ustedes van a ver a sus hijos con beca 18 ustedes que van a ver a sus hijos con capacitaciones ustedes que van a ver a sus hijos si se sigue con esta política educativa salir del colegio con un nivel con el que ustedes no salieron quiero decirles queridos compatriotas que estamos aquí unidos a sus alcaldes y anunciarles también a los alcaldes de parte del presidente de la república quien les manda un fuerte abrazo que en la binacional con Bolivia habrá un espacio donde todos ustedes van a participar habrá un espacio con todos los alcaldes esa es la voluntad del presidente porque también ustedes son parte de este gobierno siempre hemos trabajado con ustedes por el beneficio de nuestra gente quiero también quiero también decirles como le han pedido más trabajo al ministro Maurate y el alcalde ha hecho una serie de pedidos decirle al alcalde que voy a trasladar sus pedidos voy a trasladarle sus pedidos al alcalde porque ya criticaron puede que hacen a DIN trasladar uno de los pedidos pero así es pues trabajamos con el presidente por la gente que ragen pues pero nosotros trabajamos por la gente acá se estamos calentando una curula y peleándonos por las curas estamos trabajando por ustedes y a mis adversarios les digo no me van a separar del trabajo con la gente vamos a estar siempre aquí allá en los pueblos yo soy una persona bastante tranquila quien me conoce sabe que siempre guardo la serenidad pero lo que están haciendo es una campaña de demolición que nunca antes se ha visto con algún político y este y esta campaña de demolición la hemos visto la hemos vivido el 2005 y también el 2010 el presidente no se podía ni comprar un reloj el presidente no podía ir al arcomar una una un lugar ahí en Lima un centro comercial en Lima no podía ¿por qué? porque hay una lógica de que que dicen no, no, pues hijita tú no te puedes vestir como uno el presidente no puede ir a sus lugares el presidente debe estar en otro lado nos tratan como ciudadanos de segunda y nosotros no vemos así las cosas nosotros somos ciudadanos de primera como todos ustedes aquí presentes y eso nunca vamos a dejar de serlos nunca vamos a dejar de ser iguales igual que ustedes igual que nuestros alcaldes porque trabajamos por ustedes y para ustedes que les quede claro a más renuncia más trabajo muchas gracias querido pueblo de Áscora ¡Jaiaya Áscora! ¡Jaiaya Puro! ¡Jaiaya Puro! Sí, han sido las palabras de la primera dama de la nación Adín Heredia y también del ministro de trabajo Daniel Maurate ambos han coincidido en saludar el incremento del presupuesto en educación por parte del ejecutivo y la esposa del presidente ha hecho un pedido que en la próxima gestión se continúe con esta iniciativa que va a favorecer a todos los niños del Perú Nicolás nuevamente contigo nos vamos de Puno hasta Arequipa Nicolás en el Cristiario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!